¡Suscríbete al canal! No ven el cuerpito que tengo, yo hago ejercicios, hago correr, como dietas, vegetales, es muy importante comer esas cosas en la cuarentena, porque realmente, o sea, hay que tener cierta cantidad de salud, ¿entienden? Bueno gente, como ustedes ya saben, como ustedes ya saben, yo, la cuarentena me está afectando mucho Como que me hace cosas en la vida que no están buenas, chicos, ¿entienden? Como que me desordena la vida Estoy todo el día comiendo, o sea, literalmente lo que hago todo el día es Cago, meo, después cago, meo, y después cago Y no, después vuelvo a dormir No, pero hoy, hoy en serio, me levanté Pum Trastornado, no, no es esa la palabra Bueno, cuestión, pero, yo quise hoy hacer algo productivo, ¿entienden? Entienden que yo, mi alma productiva de adentro, que está bien adentro, bien profundo Quiso hacer algo, quiso hacer algo grande Un video para YouTube Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya, ya lo habrán visto por el título del video Pero, hoy vamos a tratar de transformarnos en diferentes personajes que ustedes me pusieron en mi historia de Instagram Si no me siguen en Instagram Vayan a seguirme Si no, mueren Tipo, van al cemeterio, tipo, rapidísimo Bueno, acá tenemos, acá tenemos mi celular Y estoy viendo algunas cosas que me estuvieron poniendo Y nada, son bastante graciosas, así que elegí dos Y lo van a ver durante el transcurso del video Así que quédense Ay, me agarré un artículo Para poder transformarse Necesitas cosas, pinturas y esas cosas Yo creo que no voy a tener ninguna, ninguna de las cosas para pintarse y esas cosas Porque yo no suelo tener esas cosas Tipo, yo no uso esas cosas Pero bueno, vamos a buscar Me van a ver buscando Y... Y vamos, chicos Bueno, gente Acá encontré dos pinturitas Una mierda Ay, qué hago con esto Qué hago con esto Bueno, cuestión, chicos Esto, esto es del año del pedo Son, tipo, son pinturitas Tipo, vieron en qué se sepa Vieron en los cumpleaños que vos ibas y te pintaban la cara Y tipo, yo quería que me pintara, por ejemplo, de tigre Era un pete Pero bueno, cuestión Es una mierda Como que se resecaron Y no, esto no va a funcionar Bueno, cuestión, gente Como las pinturas están más secas que mi ojete Vamos a ir a robarle Las pinturas a mi mamá O sea, vamos a ir a su baño Y vamos a sacarle, tipo, alguna de cómo se maquilla Y con eso vamos a tratar de parecernos a estos personajes Así que... Vamos, ¿qué? Ah, me tengo que llevar la cámara Con la que perú ¡Mati! Bueno, cuestión, gente Le pude robar Los maquillajes a mi mamá Pero chicos Esto, esto Es para una buena ocasión, gente Es Transformarme En Akinator Igual ya lo habrán visto por la portada Por el video Pero bueno Hoy me voy a transformar En Akinator y en otro personaje Que lo van a ver Más tarde Bueno, vamos a ver Primero Acá voy a poner una foto de Akinator Esperen que la tengo con el celular Porque No me la sé, memoria Bueno, gente Como acá estoy viendo Traje algunas cosas Para Para hacer Akinator Obviamente Entonces Vamos a empezar Vamos a empezar Después Vamos a dejar el maquillaje Para después Pero primero quiero empezar Por la ropa Primero tiene como un Chuflete Ahí arriba Tipo, es como una cosa blanca No, no sé qué es Así que Vamos a tratar de hacerlo Yo conseguí Lo único que conseguí Fue esta sábana Blanca Pero bueno Tiene como un chuflete Así que creo que es Tipo así Ahí está Bien Después tengo la remera azul Pero tiene como Un top Entonces me voy a poner esto Tipo no No conseguí otra cosa Ok Esto es una mierda Bueno Esto conseguí también Me estoy cagando de calor No sabe el calor que tengo Y esto me lo voy a poner Tipo Como capa No tiene una capa No, no tiene una capa Pero Pero bueno Hay que crear Otros personajes Dice yo Me inspire en Akinator Pero no soy Akinator Obviamente Y ahora me voy a poner Esto de vuelta Bien Estoy viendo Que tiene como Una mierda Ahí pegada Entonces la vamos a hacer Voy a traer papel Ay se me cae todo Voy a traer papel Y Ay tijera La cosa Ay marcador Bueno gente Me puedo recibir Ay ¿Dónde está? Ay se me Ah Me puedo recibir De Materialor Bueno gente Que crea Estas cosas Me lo voy a pegar Ay no Pensé que tenía Pivamento Y me conseguí Esta cosa Porque vean Que tiene como Una cosa roja Ahí atrás Que tampoco la sé Ay cinta 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 No No tengo cinta Bien chicos Ahora viene La parte más importante Que es Maquillarse Como ustedes ven Tiene como un Un bigotito Eh Tiene re re color Esto ¿Qué es? Ay chicos Creo que conseguí Que esto es un lápiz negro Como no tengo un espejo acá Me lo No sé cómo lo voy a hacer Ah con Con el espejo Del celular Bien Entonces vamos a hacer Tipo Un bigote No 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 Así no era el bigote Era tipo así No Bueno Era como más ancho Pero Nosotros lo vamos a hacer así Porque somos otro Akinator ¿Entienden? Y ahora le falta La barbita Que le sobresale Pero no ¿Qué se piensa? ¿Que soy un maquillador profesional? Una barbita ahí Y después Las cejas Pero no Las cejas no me las voy a tocar Porque Yo después de esto Me tengo que ir a una fiesta Ahora que estamos en cuarentena Me tengo que ir a una fiesta Y súper importante Y yo Realmente no puedo salir Hacia la calle Chicos Bueno gente Akinator Solo me ¿Qué es esto? Miren Justo esto Lo usé para un video Soy el genio de la lámpara No Ay la lumpi ¿Esto qué es? ¿Un encendedor? Bueno gente Me voy a sacar todo esto Me voy a sacar el lápiz Este negro Y me voy a convertir Ahora en la segunda Personaje El segundo personaje Perdón Me voy a morir de calor Bueno chicos Ya voy Bueno gente Volví Volví Ahora ya estamos Estamos todos limpitos El culo Lo tengo limpio Pero Pero nada Ahora vamos a hacer El segundo personaje Que muchos Estarán preguntando ¿Cuál es? Y es MIRTALLEGRAN Vamos a convertirnos En MIRTALLEGRAN Obviamente Ahí tienen la foto Yo no tengo Las mismas joyas Que la vieja No tengo La misma ropa Porque esta es millonaria ¿Qué se piensa? Pero conseguí este vestido Yo sé Que Voy a tener que poner un vestido así Pero bueno Es muy largo Muy muy Difícil de poner Pero es MIRTA Yo me voy a convertir en MIRTA ¿Entienden? Ah y también conseguí esto Que Que yo lo usé para un acto Para primaria Me acuerdo Y nada ¿Saben de lo que lo puedo usar? Del pelo del culo ¿Cómo debe tener el pelo La La MIRTA? Tipo el pelo de Tipo así ¿no? Blanco O no sé Rubio Tiene el pelo rubio No saben lo que me costó Tratar de Cerrar el cierre Que tiene atrás Y nos vamos a poner Este pelo Este pelo O sea No tengo una peluca Así De este color Pero bueno Con esto sirve O sea Es MIRTA Pero ahora Viene la parte Divertida Que es Maquillarse A ver A ver como tiene Los ojos MIRTA MIRTA Tiene los ojos Bien negritos Así ¿Qué es esto? Otra vez con esto 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 es para las Pestañas Creo Bien Y vamos a pintarnos Los ojos Así Sí, sí, sí Así Me estaría gustando mucho ¿Me pinta el pelo? No, ¿no? Y ahora Vamos a Ponerle más Porque obviamente No nos podemos Quedar sin esto Ay Ay Me pinche Ahí está Un poquito Por ahí arriba Y nada Perfecto Estamos Estamos hermosos Bueno Después Está Los labios Los labios Los labios Tiene como una cosa Así Y creo que Esto es para Los labios Me parece ¿No? No lo arrepí ¿No? Me falta Me falta Me falta ¿Dónde está el lápiz negro Que usé? Para hacer las arrugas ¿Vuelve? Y un poco Mucho Entonces Vamos a hacer Unas Linitas Así Que son Las arrugas Y vamos Ahí Ay Se me partió Un lápiz Unas Las urritas Así Y así Listo Perfecto Listo Ya estamos Chicos Soy Mirta Legrán Bueno gente Espero que les haya gustado Este video No tengo paja De sacarme todo esto Para terminar el video Así que voy a terminar El video así Y bueno nada Si les gustó este video Como digo siempre Denle like Suscríbanse Por favor También lo que les dije De mi Instagram Si me siguen Más que bienvenidos Y si no me siguen Váyase a cagar Nada gente Si les gustó este video Como diga siempre No Lo dije para el orto Como digo siempre Si les gustó este video Seguime Pelot Ay yo posta No entiendo No entiendo Por qué estoy así Me acabo de ver al espejo Me pinté para el reverendo orto Yo Por qué nadie me dijo Que me pinté para el reverendo orto Ay mira lo que me dice en la cara Mati Ay mira lo que me dice en la cara Ay mira lo que me dice en la cara Ay mira lo que me dice en la cara